bienvenidos y se divertirán tan 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 definitivamente el intro universal es ese lo mejor que el abanico de tu calor no en esos tiempos no había esa generación de cristal que hay ahora porque en un programa en un programa de comedia y salían las mujeres casi en cuera yo no sabía si yo estaba viendo bienvenido el gordo porcelo y petardos 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 tu saberá con la mano hinchada que intensa que yo ve tanto bienvenido que yo dije wow y yo quisiera en algún momento está en venezuela para estar rodeado de venezolanos y los sueños se cumplen yo no fui en venezuela vino a mí yo veía tanto bienvenido que a veces lo veía demoteado no que a veces el que terminaba bienvenido era yo el problema principal yo creo de esa de esa generación de venezolanos que vino a la república dominicana porque tumbaron muchísimo abogado como que tumbaron porque si como así ya que el abogado goloso y la cantidad de mujeres que llegaron diciendo al abogado y que mira yo tengo un caso ayuda los papeles y tú vayas a los tigres rompiendo brazos para resolver claro y después claro porque la porque el hombre tiene que aprender a entender la idiosincrasia de la mujer con la que las venezolanas son fieles a los venezolanos en serio son fieles pero al otro al otro cuando tuve una venezolana casa tú puedes hacer lo que tú quieras y es difícil que pegue el cuerno oye las venezolanas son las mujeres más fieles que de la más de la cuando están casadas con un venezolano con un venezolano y llega un venezolano después él salió una entrevista con la tipa como que ella le dio banda y es verdad lo que tú dices y de todo se han arregado mitos le voy a poner un ejemplo una joven saludo para ella se llama priscila me dijo mándame saludo por el open mind y ella me dijo mi nombre es priscila y yo dije ok te vamos la salud y después me dijo calvo me dijo como así ella te dio el mensaje y de la nada te soltó calvo no no como que calvo que si ok después puso gracias entonces yo le dije a ella amor es un mito que se ha arregado yo le mando una foto de mi cabello yo no soy calvo yo tenía mis entradas me hizo un trasplante ahora este es el calvo no yo lo dije a ella no aquí que viene el giro dice ya no ese es mi apellido mi apellido priscila calvo en serio ella me dijo priscila y le pongo separado calvo por mi madre y yo le mando una foto de la foto de la de la frente yo he ofendido yo hizo un 360 y yao aclarando la duda la llamó por el face time ella puede ser la cara de una marca depiladora claro priscila calvo saludo a ella que seguramente ve el programa pero me pasó me pasó que estaba con stalin entonces aquí en el parqueo hace a creo que fue ayer él estaba con unos amigos y pasan por ahí yo bajo el cristal stalin que es lo que es yo no tengo la gorra y ellos me quedan mirando así quién es y si stalin se pió y él tiene cabello y ellos van así se me acercaron y yo parecí un extraterrestre para ellos porque la gente asume que yo tengo la cabeza lisa como michael jordan porque eso es lo que ellos asumen porque como aquí los amo con eso y yo siempre tengo la gorra bueno hay que hacer un Herdy Revere y lo voy a hacer Herdy estoy esperando que se me termine de 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 tupir el implante que me hice entonces al final yo quiero que hablemos de esos mitos y cosas que se han regado de ti que son falsos que tú dices ven acá de mí te has regado esto yo tengo uno todos los mitos de aquí no de aquí no Elia hay cosas que son ciertas entonces que yo soy pobre es un mito es una triste realidad ya acóchale ya yo me iba a cuéntame el mito es que es esperanza de progreso ah eso es un mito mito es mito es que tú crees que tú vas a salir de ahí mito es con la que yo voy a salir aunque sea atracando mito es con la que te están dando mito es que tú cobres en este espacio ese es el mito que tú cobres en este espacio ese es el mito entonces vamos a empezar con 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 Miguel de la cruz yo tengo dos yo tengo dos yo tengo uno que hay un mito sobre mí que hay gente que dice que yo no soy haitiano que yo me hago que yo finjo con un papel que yo estoy haciendo para beneficiarme tú dijiste que San Luis es verdad él no dijo haitiano él no dijo haitiano no él dijo San Luis en Dominicana que dijo de Estados Unidos y después quiere decir de aquí entonces cuál es el mito el mito es eso que yo no soy haitiano realmente y cada vez que alguien se acerca a mí hay mujeres que están que saben súper bien hola y yo he respondido y que te puedo preguntar algo muy íntimo dice Miguel Guay claro 18 pulgadas claro pero lo que quiero preguntar yo sí 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 dale 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 y tú no hay tiendas de verdad o loco y el morbo que yo no sé loco el morbo que hay alrededor de eso de que si yo soy o no soy loco la brujería que hay alrededor de eso lo que tienes que hacer es subir un nuevo video de los ritos de tu familia y ya sacrificando animales no es mala idea esa y otro que hay era bueno ese fue un amigo mío él estaba con una tipa y se regó que él estaba con ella era un mito fulano estaba con fulana ya y él fue agarró la tipa y dijo ¿con qué están diciendo que tú y yo estamos juntos? y él dijo pero de verdad sí pues yo no quiero que tú lo digas tampoco yo no quiero yo no quiero yo no quiero que te quedes regando yo no quiero que te quedes regando tampoco y lo que más se riega es el mito cuando tú mangas con una muda entonces ¿quién es que lo riega? ella es muda la maldita y tú no lo vas a decir alguna señal hizo y en tu casa yo tuve una nubia muda elías dice muchas cosas tú tuviste una nubia muda sí y yo la llamaba de abajo ¡muda! y se me lo quedó que era solda también entonces ando el día de un lío y tú pensabas que era irresponsable para mí de estar así tú para acá siempre dale elías déjame mito mío por ejemplo aquí aquí me han dado una fama de no tú tienes tres testículos usted tiene tres testículos de matador mira por ejemplo eso la realidad de eso es que yo creo que tengo un quiste no te reto un quiste que se siente como un testículo un quiste no lo mismo yo no he sentido por la gente que me ha dicho que en la boca se siente como un testículo o sea allá abajo me dijeron eso yo dije no pues espérate al día vi oye al día vi no porque el quiste de realidad es un testículo que no funciona ok no 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 es un quiste simplemente y la fama que me han dado aquí de terror de matador de terror la polea ¿quién dijo lo del castigo? la polea del castigo soy yo el helicóptero pero la polea la polea del castigo loco no y por ejemplo no y con lo de con lo de que el helicóptero que la vaina y ella cuando loco hay veces hay mucha gente que sabe que es una chelcha que lo entiende pero hay gente que cree que es en serio que es de un helicóptero loco y que yo estoy soy multimillonario porque tú lo niegas eso es lo que yo no logro entender porque él lo niega Bruce Wayne Bruce Wayne es humildad yo no entiendo como la gente hace que tener fama de tener dinero sin tener dinero es lo peor que tú mira oye una cosa que te voy a decir Elia dale dale yo tengo helicóptero cuando tú vas a la casa de una gente y desde la sala donde hay dos espacios de sala si y no se ve la cocina usted es rico un lobby de sala usted es rico y yo he ido a tu casa yo he ido a tu casa es verdad desde tu casa desde la segunda sala no se ve y eso se ve la cocina y eso no es mi casa una pre sala una pre y una caliente una pre sala una pre sala cuando tuve que hay una piscina dentro de una cuarta no 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 es el tren de la sala no 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 pero yo no vivo ahí Elia vive en un piso 10 y arriba hay otro piso y no el 11 que no y el edificio sigue 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 yo no vivo ahí ya no ah se mudaron ya no ah se mudaron no no pa un lugar más pa un lugar más pasioso de acuerdo no sabes derecho esa vaina no pero por ejemplo me pasa en los shows que a veces yo estoy comentando una vaina y me salió en estos diálogos que alguien estaba en primera fila y comentó de que que tu estas hablando porque tu tienes cuarto y yo mi hermano los problemas son mis malditos problemas entonces como que que el el quiere indignarse porque yo estoy hablando de que yo estoy teniendo problemas con una vaina y el dice no tu no puedes tener problemas porque tu tienes cuarto y que uno tu no sabes cuales son mis finanzas y dos que yo tenga mas cuarto que tu simplemente dice que mis problemas son mas grandes que los tuyos no habla de que osea entonces la gente se lo cree bueno una cosa te va a decir una cosa el quiere que le donemos un go for me elia fingidor eso usted lo con fingidor no no miguel yo tengo que decirlo aquí elia es un tipo muy noble tu finge tu nacionalidad y yo fijo mi pobreza elia a mi me ayudó elia me dio a mi 500 pesos de esos 500 yo voy a comprar 200 de champú para ver el helicóptero mañana y los 300 y los 300 yo me puedo quedar con ellos osea que el paga bien el paga bien coño que ingresos que ingresos que ingresos que ingresos que ingresos que mentira aparte de que tu eres un mujeriego si pues eso mismo te iba a decir que yo soy un mujeriego eso no es verdad no es verdad no de cuando para acá ok un paréntesis un paréntesis eso lo dicen de mi también y tampoco es verdad si yo digo un número si yo digo un número tu serás lo suficientemente honesto para decirme mas o menos mas o menos claro que si no 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 mas o menos y ya ok 100 ya ahí te la respuesta ahí te la respuesta ya ahí te la respuesta loco loco una cosa es que yo no sea mujer y otra cosa es que yo no estoy capado lo tiraste por debajo lo tiraste por debajo lo insultaste lo tiraste por debajo lo humillaste lo tiraste por debajo espérate 100 es poco claro pero Will Chamberlain yo tengo 39 años claro yo tengo 35 pero tu sabes tu sabes que tu tienes 35 5 años en la edad de un hombre después de los 30 es mucha la diferencia en términos de mujeres y en términos económicos también porque el hombre empieza a ganar dinero a partir de los 35 años a menos a menos a menos que tu tengas una situación particular de que tu diste un palo pero el hombre 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 que esta trabajando duro empieza a ver bonanza económica después de los 35 a los 35 a los 35 que tu empiezas eso no es como los papás de nosotros que a los 20 estaban comprando una casa a los 15 años esa economía no existe esa economía donde alguien una sola persona de la casa tiene que ir a trabajar y ya con ese pendiente en una casa y dos carros no hay forma ya ahora es difícil ahora un chipero que compró además de que ahora otras cosas son más importantes como aparentar ser mujeriego yo no lo aparento yo nunca lo he dicho yo lo soy tú lo eres pero la gente dice que sí eso vende hay mujeres que tú sientes como que eso es mentira son las 400 mujeres que lo han regado pero no es él él no lo ha dicho las 400 mujeres que han regado eso mentira eso es el pasado eso son cuestiones si hace mucho te llamaron porque es el comité de base la mala mujer que te ha dado con esa ganaron con esa ganaron con esa ganaron con razón va a ganar él va a ganar seguro y yo todo eso si la uno en la dos ahí si hay si un ahí mi madre otra cosa que se dice de mí por ejemplo las mujeres entienden que como yo hablo de esa misma manera de todo explica eso explica eso yo hablo duro yo hablo duro yo me empodero y yo ta 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 y a mí me escriben si tú me hablas así oye si tú me hablas así entrego y tampoco entrego dime desgraciada es justo esto a mí me dicen dame una galleta y yo me pongo chivo dame una galleta que pasó ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, no yo soy abogado brito está ligando con alguien dame una galleta firme aquí primero desde ahí primero con sentimiento con sentimiento firme ahí hasta para romper el patio te vamos a romper tu patio me caí del altar como de 800 mujeres ahora mismo dame sí que yo no doy galletas nada más la mitad que tú te vas a dar entonces ya entonces tienen que sentir que háblame duro y ahorita me tiene que decir que alguien como que porque hay tigres que son blanditos con las mujeres cuando están con una jeva tú lo dices ay Dios mío ay cuchicuchis pero hay que yo creo que eso es un tema de confianza la galleta el hombre no la galleta y cualquier otra cosa el hombre que llega y desde el primer día está di que actuando di que dándolo todo es Sanky claro es Sanky hay que guardar claro hay que guardar tú vas intentando cosas y a la segunda vez tú haces otra cosa y a la tercera vez otra cosa y ya llega un punto que tú coges confianza tú tienes un golpe eso hay y disculpa que te refute en mi caso yo tengo que darlo todo el primer fue caso no hay chance no hay segunda los feos los feos como así el feo tiene que tirarlo todo lo que pasa es que los tigres vienen por amor es por supervivencia no sé cómo es eso tú tienes técnicas que tal vez tú sientes que tú las desarrollaste en ese ámbito cuento de eso porque Elías tiene la polea del castigo yo tengo el andabio del sufrimiento y la polea del castigo que mítame el pdf tiene un pdf donde él lo saca y acaba la espionica del martillo Elías elías la tipa que llega a su casa él la puede firmar un consentimiento de que mira vas a quedar loca él solamente vas a quedar loca él tiene una polea que la mujer entra en otro pieza y quedan amarrados hey yo tengo la capacidad de cargar el peso de cualquier mujer sí diablo ahora hay mujeres que están mojando hay gorda ahora mismo que están hay un asterisco grande en ese yo puedo con cualquier peso y mira mira lo que pasó de su liga dentro de su liga no porque yo yo he cargado ¿cuál es mi liga según tú? de uno de 70 para abajo de joni para abajo en cuanto a tamaño y cosas podría decir que sí de joni para abajo ¿cómo joni carga así? sin problema sí no creeme cualquier flaquito saca fuerza y que joni no es alta uno jura que joni es altísimo sí no pero joni tiene un es corpulente tiene un torque entonces eso uno lo desarrolla porque uno uno es como fibroso tú sabes uno es yo todo el tiempo he sido flaco todo el tiempo y el que es flaco todo el tiempo tiene cierta fuerza saca fuerza saca fuerza de flaco comunal fuerza de flaco entonces por ejemplo en el colegio habíamos dos que hacíamos el aéreo en la cancha ¿qué es el aéreo? el donqueo el donqueo desde la línea desde la línea de tiro libre desde la línea de tiro libre ¿tú sacabas tanto? sí claro tenía buen salto porque eso es la fuerza del flaco el flaco tiene esa fuerza tú tienes otro tema lo que pasa es que tú eres flaco y alto entonces ya tú tienes un peso y vago y vago y vago y vago y vago y chiquito tú tienes mucha fuerza y empuja poco ¿qué es lo más raro que te ha pedido una mujer? así que diablo di que tú puedes venir con la toga y el virrete di que tú puedes venir y el martillito el abogado no juez di que matrimonio pero se da con el martillito algo raro diablo él le da con el martillito él le da con el martillito qué sé yo no sé viejo yo no tengo en mi cabeza ahora no te llega porque no porque yo creo que yo tengo poca cosa que sea rara o sea que poca cosa que yo considero rara ¿para ti? y dos pa' uno y dos pa' uno porque yo creo que ahí hay un problema de comunidad cuando tú dos pa' uno él decía era M.M.H. pero tú no sé si estás es que hay un problema de M.M.H. y H.M.H.M. los dos son dos cosas totalmente diferentes en una hay toda una colaboración de equipo todo ese trabajo una construcción claro en el M.M.H. trabajando para hacer algo y algo bonito pero entonces en H.H.M. Esparta entonces tú tienes que estarte cuidando yo a mí no me gusta estarme cuidando en ese momento yo he visto yo he visto ese tipo de cosas pero en ese caso la que se está cuidando es ella porque esa es la que te dije ahhh que en ese que tú dices ahí porque se inventó el motor a combustión porque son pitones uno entra un hombre que está en campaña eso trae voto tranquilo, confía la gente quiere hablar todo el mito te van a votar pero vamos a escuchar tú sabes que uno le cogió un tiempo de odio a Brito porque Brito hubo un tiempo que salió mucho en redes con la condesa en fotos, abrazos y hablando sabes que la condesa es la oficia de cualquiera claro pero te digo algo escucha lo que ahorita te va a decir eso no fue un mito lo que ustedes vieron era real lo que ustedes vieron era real y esa química con condesa era real está dobla no era hubo algo parecido con elfa también ese si fue un mito o también fue real él confesó que no pudo partir un brazo a ella que lo intentó él lo intentó son cosas que son cosas que una cosa Brito tú sabes que hay hay ocasiones que hay hombres que tal vez no le creen por ejemplo hay cosas que si yo la dijera sonaría como que me la estoy dando en no sé qué quizás si yo digo mira esta tipa X esta yo tuve con ella pero yo no quería seguir y ella insistía pero yo fui que le dije no quiero estar contigo ya pero la tipa es un monumento de mujer por ejemplo y hay gente que no cree que hay hombres que tú tienes capacidad de después rechazarle o hasta de rechazarla de entrada porque tú dices exacto exacto eso va a terminar mal hay vaina que yo enseño que le dicen que cuando yo logro convencer por fin a mis amigos de que yo dije que no a esta posibilidad entonces me dicen que hice un palomo todo ha pasado por palomo con mujeres que son un cromo pero que tú dices y que mira fila de veces es que esto me va a traer un problema tan grande que si yo voy ahí después voy a yo termino fácilmente en el juzgado de paz el diablo un pila de veces me ha pasado te ha pasado y yo soy yo soy muy cuidadoso en ese sentido muy cuidadoso tan cuidadoso que hay que le está escribiendo ahora te acordate de una te acordate de una que le está escribiendo ahora le está buscando una foto te lo voy a enseñar una tú vas a decir ahora de que mejor le entregas momentos en los que tú te cuidas si yo encontrar ese mensaje yo lo voy a enseñar ahora espérate déjame ver déjame ver déjame ver pero tranquilo es lo que lo encuentra es lo que lo encuentra es una llamada es una llamada es una llamada dale a luz buenas buenas muchachones saludos dale ¿qué es lo que es Brito? dímelo mira una cosa Brito tú sabes hipotéticamente en tu entorno laboral Brito tú te cuidas mucho de no tener relaciones más que laborales con tus compañeras hipotéticamente hablando deja de dar vueltas y pregúntale a la vaina cómo son ¿por qué? ¿a quién le ha dado? esto no es radio ¿me dieron? al gurú al gurú aparte a David aparte a David que David viene de voluntario aquí no se hace eso aquí no se respetamos mucho somos compañeros de trabajo todos yo puedo ver a las mujeres de aquí en Cuera todas las mujeres de este edificio en Cuera entonces la esquina complaciente fue mentira ese es tu dios ese es tu dios véanlo ahí no por dios open mind open mind no trabajamos el perdonador hello alegro gratis de este lado dale ahí gratis libre oiga usted es de la persona que yo más respeto le tengo ¿por qué? en este no sé es como que su personalidad me me dice que era una persona chévere pero aún es una persona íntegra está mojando gracias ya te gusta mucho para este tiempo full sácate ese pepino que te consideren íntegro para mí en estos días es un piropo heavy open mic se fue se fue ya se los hago todo el tiempo señores y me hubiese gustado seguir hablando no yo estoy buscando el ministro está buscando un mensaje yo quiero verlo hasta que no pare que se me no fue un video que ya le mando tú sabes que es lo que es padre se acaba el open mind yo quisiera ver dientes yo estoy poniendo una palabra clave y me salen demasiado 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 el diablo y después es un psicópata ya se da cuenta que tu mito estoy tratando lo voy a buscar esa fama no es malganada no son ex recuerda que no son ex es un comité hay que hablaron mucho de eso pues no es un comité de base un comité de base que tiene que yo no me acuerdo del usuario fue un gancho que me mandaron que yo entendí que era un que hice brito no se la da él la empadrona ya tú sabes votar por mí cuando él termina págala seguro págala seguro ya tú sabes votar por mí vota en cuatro digo vota en cuatro me loco yo le he dicho a ustedes que yo puedo venir cada vez es que no queremos joderte porque tú imagínate tú cuánto cuesta una hora tuya en el juzgado aproximadamente promedio no no porque eso no yo no lo manejo por hora esos son los gringos que hacen eso ok no es por hora yo estaba loco porque tú viniese Martínez pero no tiene el número pero mira ok déjame mira las fotos el diablo ajá verdad y mira la respuesta y yo en lo maldito controle que maldito rebote eso no no tiene que ser un gancho lo que pasa es simplemente que yo sé yo sé que hay 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 situaciones que pueden presentarse que para mí son muy problemáticas que para otro es simplemente un bobo para mí significa la reputación completa de mi carrera completa que han pagado por te tumban el piropo de integral o pisar a alguien alguien te ha pagado a alguien el día en estos tiempos no en estos tiempos no pero yo viví mucho tiempo en Europa yo viví mucho tiempo en Europa yo era profesor de baile en Europa es verdad ajá pero con razón porque era más de 400 pero vaya a caer con razón yo era yo era profesor no 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 nunca pero si pero si yo era profesor de baile en en España en España y esa gente que no se ven mover y trabajé también durante mucho tiempo en Francia entonces esos tiempos eran tiempos yo con 23 24 años de 100 pasó volando es tu merdaño yo con 24 años tú sabes oye la venganza de Latinoamérica con razón se ofendió cuando dije 100 se ofendió la última él paraba con sus dos teléfonos era así uno arriba y otro hello 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 brito en la casa dale aspirante usted es muy elocuente si tú dijiste aspirante tú tienes que venir de un sitio en específico chau chau que te digo en la jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajaja 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 ¡Suscríbete al canal!